El hueso El hueso Entro por el mercado por la cuatro dos Si no huevo Javier te doy pandechon Yo no rompo popola yo rompo corazón Se parece una trucha le damos entre to' Se parece a la de tono, la de tono, la de tono, la de tono Se parece a la de tono, la de tono, la de tono y las muaches sin hacer muchos paquetes, la prenda, glóuta, el anillo, los pedales y los varetes. Le di a tu mujer y fue pa´ que respeta, sin hacer bulto, sin hacer paquete. La medida no me la muevo, aunque esté caliente, y la mula y la patilla la tiene el complotente, les. Me quiere llegar, pero llegこの frente. Los t raj Holland son mios, y hoy se está respeto. Yo te quiero detonar, pero detoname tu Yo te quiero detonar, pero de esto no me es tu Yo te quiero detonar, pero de esto no me es tu Vámonos pa' 3D, host y no pa' Malibu Yo te quiero detonar, pero de esto no me es tu Yo te quiero detonar, pero de esto no me es tu Vámonos pa' 3D, host y no pa' Malibu Y se aparece la de tono, la de tono, la de tono, la de tono Pim, 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 cícachos